Música Con el propósito de impulsar al sur del estado como plataforma para detonar la economía el próximo jueves 29 de noviembre se celebrará en CAGEM el Foro Sur Sonora Agua y Alimentos hacia un nuevo modelo para el desarrollo regional sustentable así lo anunció en rueda de prensa el presidente municipal Rogelio Díaz Brown quien informó que en este foro regional participarán los alcaldes de los municipios que conforman el sur del estado quienes plantearán en conjunto proyectos que potencien las ventajas competitivas de esta zona de la entidad Díaz Brown destacó que una de las principales ventajas competitivas que dará a conocer en el foro es la infraestructura universitaria que existe en el municipio, la importante producción de materia prima, el recinto fiscalizado y la mano de obra especializada Asimismo el parque tecnológico de software, el diapime, sectores como la ganadería, porcicultura y agricultura no obstante subrayó que ya trabaja en la atracción de agroindustrias y empresas agronácticas a fin de generar empleo mejor remunerado El secretario de desarrollo económico Carlos Enrique Lárez Ponce manifestó que este foro es la continuación del diálogo entre las autoridades municipales del sur del estado con los sectores productivos, organismos empresariales e instituciones educativas quienes en conjunto con centros de investigaciones trabajarán en un proyecto que detona la economía